Placer vivir al lado de la playa y más cuando llega el buen tiempo porque ya hay mucha mucha gente por las playas. Llegó el buen tiempo amigos, ya se nota el buen tiempo. Aquí en la playa la mata está todo lleno de gente. Igual que los restaurantes, ya empiezan a llenarse de gente. Vamos, que ya huele a verano. Ya huele verano. Sorprendido de la gente que hay hoy. Sitios como el Molino Blanco ya lo han acondicionado para empezar ya a servir mesas. ¡Gracias!